El tema de hoy es la prisión preventiva y otras medidas de privación de la libertad en el proceso penal. ¿Cuáles son las medidas de privación de la libertad en el proceso penal ecuatoriano? Son el arresto, la retención, la detención, la prisión preventiva y por supuesto la pena. Hay que ver cuáles son las diferencias entre todas estas. El arresto, el arresto más va en el plano administrativo, es decir, para los miembros de las fuerzas públicas, sean policías, militares, inclusive los señores que trabajan para las aduanas y otros entes con fuerza como la fuerza pública. Luego viene la aprehensión. ¿Qué es la aprehensión? La aprehensión se da cuando un ciudadano es retenido, detenido, pero no con fines de llevarle a la cárcel, a privarle su libertad. Esto puede hacerlo cualquier ciudadano cuando se trata de un delito flagrante, puede retenerle a cualquier ciudadano. También se da cuando puede darse el caso de un ciudadano que se encuentre prójugo de la justicia. Puede retenerle cualquier ciudadano, cualquier persona y ponerle a órdenes de los miembros de la Policía Nacional. Luego tenemos la figura de la detención. ¿Qué es la detención? La detención es una figura de privación de la libertad que no va más allá de las 24 horas. Esta se da en dos circunstancias. Cuando una persona es detenida, aprendida en delito flagrante, es decir, el momento mismo de haber sido cometido el delito o a los pocos minutos o a las pocas horas de haber cometido el delito. Es aprendido por la Policía Nacional y trasladado hacia las oficinas de flagrancia de la Fiscalía. Esa figura se llama detención por no más de 24 horas. Hay la misma figura que es la que se da durante la indagación previa cuando el fiscal cree necesario que debe detenerse a una persona por un tiempo levitado con fines nada más de investigación. Solicita al juez que se gire la orden de detención con fines de investigación. Efectivamente, esta tampoco puede durar más allá de 24 horas. Sin embargo, hay otra figura de detención que no está específica en el contexto del Código Orgánico Integral Penal, sino más bien en la etapa de juicio. Se da cuando no comparece un perito, cuando no comparece un testigo, inclusive cuando no comparece la parte procesada, se dicta una orden de detención hasta la realización de la audiencia. Figura jurídica que no está muy clara dentro de nuestro ordenamiento del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, cabe dentro de esta figura jurídica. Luego de esta otra privación de la libertad tenemos la pena. Se da la pena cuando esta ha concluido el proceso penal, cuando se ha ejecutoriado o está ejecutoriada la sentencia. Ahí procede la pena, es decir, el cumplimiento de lo que establezca una sanción de un juez competente. Hechas estas diferencias, vamos a pasar a analizar en forma concreta y directa lo que significa la prisión preventiva. La prisión preventiva en el Ecuador es una figura jurídica que tiene como finalidad garantizar la presencia de los procesados o del procesado en la etapa de juicio. Esa es la finalidad. ¿Cómo se da? ¿Cuándo se da? ¿Quién solicita? ¿Y ante quién se solicita? Generalmente la prisión preventiva se dicta en dos circunstancias. En la audiencia de flagrancia y o en la audiencia de formulación de cargos. ¿Quién solicita? Solicita a quien lleva el proceso penal, como es la Fiscalía. ¿Ante quién? Se solicita ante el juez de flagrancias o ante el juez de garantías penales, dependiendo del caso, en el caso de formulación de cargos. ¿Contra de qué persona se solicita? Indudablemente la prisión preventiva se solicita en contra de los presuntos sospechosos en ese momento y luego procesados. Cabe indicar que la prisión preventiva se dicta en el momento de la flagrancia o el momento de la audiencia de formulación de cargos en contra dicho del sospechoso. Porque recién ahí, recién ahí se inicia el proceso penal. Entonces luego se llamará procesado y obviamente tendrá una sanción en su momento. La prisión preventiva, ¿cuáles son las características de la prisión preventiva? Las características de la prisión preventiva son privarle de su libertad en un centro de rehabilitación, en una cárcel del Ecuador, hasta que se dé la audiencia de juicio o etapa de juicio. Ahí concluye la prisión preventiva, porque de ahí en adelante se llama pena, sanción penal y posteriormente tendrá que cumplir la misma. Cuando se dicta una prisión preventiva, hay medidas que pueden sustituirla. En las dos audiencias, o en flagrancia o en formulación de cargos, se puede sustituir la prisión preventiva. Sin embargo, el artículo 536 expresa claramente que se tiene que dictar la sustitución de la prisión preventiva sólo para delitos que no superen los cinco años como sanción punitiva del Estado. Es decir, como pena más allá menos de cinco años. Y obviamente la prisión preventiva se dicta cuando la pena supere un año de prisión de libertad. Caso contrario, tendrá que sustituirse la misma. ¿Cuáles son las medidas de sustitución de la prisión preventiva? Las medidas de sustitución de la prisión preventiva son Prohibición de ausentarse del país Presentación periódica ante una autoridad, ante el mismo fiscal o ante una autoridad penal También tenemos como figura el grillete o el dispositivo que se le coloca a una persona. Hay también como medida de sustitución que es el arresto domiciliario. Es decir, estar en el domicilio sin salir bajo órdenes de la autoridad competente y con vigilancia en la parte que corresponda a su domicilio. ¿Cuándo corresponde el arresto domiciliario? En los siguientes casos, de acuerdo al artículo 537 del Código Orgánico Interior Penal, cuando es una persona adulta mayor, mayor de 65 años, cuando la persona procesada tiene o está, perdón, está embarazada, cuando tiene una enfermedad catastrófica, una enfermedad terminal como un cáncer, un SIDA o cualquier otra, un diabetes avanzado o cualquier otra que los galenos, los médicos legistas, certifiquen que efectivamente tiene una enfermedad física o una enfermedad mental. También caben aquí las enfermedades mentales en donde obviamente tiene que estar bajo arresto domiciliario, siempre y cuando la enfermedad mental no sea un motivo para que no sea imputable, por supuesto. Luego de ello tenemos que, una vez dictada la prisión preventiva, ¿cuáles son los recursos de la prisión preventiva? ¿Qué podemos hacer para sacarle libre al procesado? Tenemos el recurso de habeas corpus, el habeas corpus significa he aquí la libertad, eso se lo presenta cuando la orden es dictada por un juez, se lo hace ante una de las salas de la Corte Provincial de Justicia. Y si es que es dictada por una autoridad, otra autoridad, obviamente se lo hace ante uno de los jueces de garantías penales, excepcionalmente en los casos de pueblo de corte que no me voy a referir. Luego tenemos la apelación a la prisión preventiva. La apelación a la prisión preventiva se lo hace tres días luego de haber sido dictada oralmente. Oralmente se dicta la prisión preventiva y ese momento, inclusive luego de terminar la audiencia de formulación de cargos o de calificación de flagracia, tenemos que solicitar en forma oral al señor juez que dejamos apelada la prisión preventiva. Las causales para la apelación de la prisión preventiva son la falta de motivación en la prisión preventiva cuando ésta no cumple los requisitos legales del principio de legalidad, por ejemplo, o ha existido palencias en cuanto al debido proceso, al principio de legalidad, proceso al penal o ha existido la violación, por supuesto, de la detención o el momento mismo de su detención o no cumplen los arraigos. ¿Qué son los arraigos? Los arraigos sirven, aunque ésta no es una figura que conste en el Código Orgánico Integral Penal ni tampoco conste en la Constitución de la República del Ecuador. La figura que consta en nuestra Constitución es la del artículo 77, numeral 1 y numeral 11, es decir, la sustitución de la prisión preventiva. Lo mismo sucede con el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 521 y 522. Ahí están cuando se puede sustituir, revocar la prisión preventiva. También se lo puede revisar la prisión preventiva. Me voy al momento mismo en que presentamos los arraigos. Podemos presentar al momento de la flagrancia, al momento de la formulación de cargos o durante el desarrollo de la instrucción fiscal, inclusive antes de la etapa de juicio, podemos solicitar nosotros una revisión de medidas. Para todas estas, para la revisión de medidas, fundamentalmente cuando se trata de revisión de medidas, nosotros tenemos que presentar el justificativo de que existen hechos nuevos, es decir, actos de investigación nuevos, que ya no justifiquen que el ciudadano se mantenga privado de la libertad. Cuando se trata de la sustitución de la misma, los arraigos, ¿cuáles son los arraigos? Los arraigos son documentos que justifiquen que no es una persona peligrosa, documentos que justifiquen su probidad, documentos que justifiquen que no se va a dar a la fuga. Estos son arraigos domiciliarios, arraigos familiares, arraigos laborales, arraigos sociales y, por supuesto, los arraigos judiciales. Es decir, que tiene una familia, se dedica a estudiar, se dedica a trabajar, todos esos documentos importantes hay que presentar en original o bien debidamente notarizados, o bien también se puede presentar unas declaraciones juramentadas o debidamente certificadas ante un notario o una información sumaria con todos esos datos. No caben aquí los documentos simples, documentos públicos que no necesitan certificación, pero sí los documentos privados deben ser debidamente legalizados, notarizados. Dicho esto, hemos concluido el tema de lo que son las medidas privativas de libertad en forma concreta. Sin embargo, cabe mencionar también qué pasa cuando ya cumple una sentencia, la pena. Hay que referirse a la pena, la sanción penal, si es que se constituye una sustitución a la prisión preventiva, esta pasa la etapa de juicio, pasa la etapa de apelación. Puede seguir firmando, puede seguir en el arresto domiciliario o cualquiera de las que se le sustituyó hasta que llega el recurso de casación. Cuando se retira del recurso de casación o no es admitida, esta se ejecutaría la sentencia. Cuando se ejecutaría la sentencia, ya no caben las sustituciones de la prisión preventiva. Tiene que hacerse efectiva la privación de la libertad del ciudadano. Es decir, tiene que cumplir la pena, inclusive así sea adulto mayor, así sea embarazada. El adulto mayor se supone debe ser llevado a diferentes casas para el efecto. Lo mismo para las mujeres embarazadas se llama la casa de asistencia, pero está privada de la libertad. Tenemos clientes de 80 años en la cárcel de Turi, en la cárcel de La Tacunga, cumpliendo la pena porque ya no funciona el arresto domiciliario. Recordarán el caso del expresidente de la Federación Ecuatoriana, el doctor Chiriboga. Cumplió la, se ejecutó la sentencia, tiene que cumplir la pena. Ahora, ¿qué pasa cuando cumple una pena de 22 años por violación, 14 años, 5 años, dependiendo? Es importante señalar la figura jurídica que cuando le dictan una pena, se puede solicitar la suspensión condicional de la pena de acuerdo al artículo 630. Es decir, el momento en que es sentenciado, pero solo cuando no supere la pena privativa de libertad más allá de 5 años. Tiene que repararse a la víctima y obviamente no debe tener antecedentes. Se lo hace en el momento mismo de que dictan la sentencia en forma oral o dentro de las 24 horas de haber terminado la audiencia. No se necesita, obviamente, sino hacerlo oralmente y al siguiente día por escrito. De ahí señalan una audiencia de suspensión condicional de la pena y obviamente en su momento no cumplirá la pena, cumplirá alguna otra medida que estime conveniente el juez en vez de la sanción penal. La pena también goza de varios beneficios penitenciarios, que eso ya entra dentro del derecho penal ejecutivo o para entendernos dentro del derecho del sistema penitenciario. Son los beneficios penitenciarios como son los principios de favorabilidad. Tenemos los regímenes semiabiertos, los que están con el código anterior, la prelibertad. Tenemos también, importantísimo esto, el perdón de la pena que se divide en indulto y en amnistía. Es decir, perdonarle la pena a un ciudadano. Se llama indulto cuando se lo hace ante el presidente de la república y se llama amnistía cuando se lo hace ante la Asamblea Nacional. En todo este proceso de privaciones de libertad, se supone, siempre goza el procesado del debido proceso. El proceso siempre goza de la tutela judicial, siempre goza de la seguridad jurídica, siempre goza de un sistema procesal que le protege. Cabe mencionar que para los detenidos, para los presos, para los prisioneros, hay dos leyes internacionales fundamentales o tres leyes. Las reglas para los reclusos, el conjunto de principios para los reclusos y obviamente el convenio internacional que les protege a los reclusos. ¿Qué derechos o beneficios tienen los presos reclusos? Ahora les llaman PPLs. Son, por ejemplo, de estar ubicados en un lugar de cercanía familiar, de no estar ubicados lejos de su familia, tener acceso, obviamente, a su entorno social. Sin embargo, a veces por la peligrosidad y las mal llamadas centros de rehabilitación social son unas cárceles, son unas cloacas. Alguien me preguntará que no gozan de beneficios. Señores, en las cárceles tienen mejores teléfonos que todos los ecuatorianos. Desde las cárceles dirigen grandes organizaciones delictivas. Pero ese no es el caso, ese será motivo para el derecho penal penitenciario. Lo que sí quiero manifestar es que en el derecho penitenciario no hay autoridades que beben por la seguridad de los guías penitenciarios, por ejemplo, denominados agentes de seguridad. Bueno, ese es otro tema. Hemos concluido, no sin antes, hacer un llamado siempre a la unidad, a la solidaridad. Hemos perdido esta batalla, pero no hemos perdido la guerra. Suscríbete a nuestro canal Peach and Greenland. Ahora, estamos con estos tips de derecho penal procesal, derecho penal, luego iremos con derecho constitucional, también haremos referencia a los derechos humanos, que son las tres especialidades que nosotros tenemos, pero también habrá tips de derecho civil, el derecho de los artistas, derechos de las minorías, el derecho de los animales, de la naturaleza, en fin. Ahora lo estamos haciendo todos los días. Luego continuaremos en nuestro canal cada semana con dos videos de este tipo, de esta naturaleza. Suscríbete a nuestro canal Peach and Greenland.